Cada vez que demos una consulta médica homeopática, nosotros debemos de tener nuestros principios bien claros y bien aplicados para que nosotros podamos dar el mejor servicio para con nuestros pacientes. La medicina homeopática evidentemente que rige o se basa en la filosofía del vitalismo, ¿verdad? Nuestra medicina es metódica, es integral y está ordenada bajo principios establecidos. La homeopatía es una terapéutica médica que se basa en principios. En primer lugar, considera al paciente como una unidad de sus pensamientos, lo mental, lo general del paciente y lo particular del paciente. Lo considera desde la perspectiva de espíritu, de su fuerza vital y de su cuerpo. Debemos de considerar nuestro paciente formado desde esa perspectiva para que nosotros podamos verlo de manera integral, para que podamos dar un tratamiento acorde a su situación de padecimiento orgánico que tenga, de acuerdo a sus modalidades, a su forma de agravar o de mejorar y de acuerdo a su estado de ánimo. La homeopatía considera mucho el estado emocional de las personas para poder dar un tratamiento. Nosotros como Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía nos sentimos muy orgullosos porque somos la única escuela a nivel mundial que tiene un reconocimiento por parte de las autoridades, por parte de su gobierno. Fue en 1895 cuando el presidente Don Porfirio hizo el decreto oficial para la enseñanza y práctica de la medicina en nuestro territorio nacional. A partir de ahí han surgido grandes médicos homeópatas en todo nuestro territorio. Uno de ellos por mencionar fue el doctor Eugenio G. Pérez, que fue egresado de nuestro plantel y que dio amplio aporte al desarrollo de la medicina homeopática en nuestro territorio. Otro gran personaje fue el doctor Roberto Mendiola Quesada, que también dio aportes a la medicina homeopática en términos nacionales de conocimiento. Pero sin duda alguna también cabe mencionar que fueron los médicos homeópatas en el segundo Congreso Nacional de Medicina y Homeopatía quienes aportaron lo que hoy conocemos como los principios de la medicina homeopática. Pero sin duda alguna un gran personaje de la medicina homeopática en nuestro país que no precisamente es egresado de nuestra escuela, pero que bueno, es un gran médico homeópata, fue el doctor Proceso Sánchez Ortega. Él con sus investigaciones sobre las enfermedades crónicas, lo que nosotros llamamos la teoría de los miasmas, con sus trabajos él proyectó la homeopatía a nivel universal, a nivel mundial. La homeopatía en nuestro país entonces ha tenido un amplio desarrollo por estos personajes que acabamos de comentar y luego entonces nosotros estamos orgullosos del aporte que han dado los médicos homeópatas mexicanos a la homeopatía mundial. Hacemos principalmente en 1862 con el presidente Benito Juárez García, quien da la primera autorización para el ejercicio de la terapéutica homeopática. Posteriormente nos trasladaríamos a 1889, donde un grupo de médicos que dominaban la homeopatía, como son Joaquín Segurí Pesado, Ignacio Fernández de Lara y Bernabé Hernández. Ellos tienen una escuela particular en donde se dedican a dar la enseñanza de la terapéutica homeopática de manera particular, siendo estos mismos que por el éxito de la terapéutica homeopática se dan los inicios para la fundación del Hospital Nacional Homeopático en 1893, el cual es inaugurado por el general Porfirio Díaz Mori. Posteriormente estos personajes empiezan a hacer todos los trámites para poder fundar la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, que es el primer nombre que tiene. Y algo que es el parteaguas de esta escuela es que se incorpora al Instituto Politécnico Nacional en 1936. Y esto le ha dado una fortaleza a la escuela tremenda, dado que el instituto es conocido a nivel nacional y a nivel mundial. También algo que quisiera mencionar es que el título con el que se funda la escuela de los egresados era médico cirujano y partero. Y posteriormente se cambia a médico cirujano y homeópata para separar claramente la medicina de la homeopatía. Es una escuela ampliamente conocida y día con día o año con año se va posicionando más en el sector salud. Y es ampliamente respetada, dado que nosotros tenemos más de 100 años de experiencia en formar médicos con una especialidad o con un plus en la terapéutica homeopática. Nosotros, como cualquier escuela de medicina, como nos marca la ley, hacemos una historia clínica muy rigurosa, apegándonos siempre a la normatividad. Pero muy particularmente la historia clínica del médico homeópata es muy exhaustiva. Tomamos en cuenta los aspectos dinámicos, los aspectos emocionales, los antecedentes heredofamiliares de las personas, los antecedentes personales de las personas, el cuadro actual del paciente y hacemos una exploración clínica también muy detallada de la situación del paciente. Detectamos los cuadros sindrómicos, el tipo de enfermedad o de padecimiento que tenga el paciente y nosotros lo abordamos de una manera metódica. Como les comentaba hace un momento, nosotros vemos también la situación anímica emocional de los pacientes. Esto es fundamental, porque para el médico homeópata la parte emotiva emocional es una parte esencial del ser humano que nosotros debemos de considerar para tomarla en cuenta, para hacer un tratamiento específico. Así sea una gastritis, una colitis, una úlcera, el médico homeópata siempre toma en cuenta el aspecto emocional del paciente. Nosotros ofrecemos medicamentos homeopáticos de origen natural, vegetal, animal, mineral, fundamentalmente. Los medicamentos homeopáticos, a diferencia de otro tipo de medicamentos, no generan efectos secundarios cuando son bien utilizados. Se utilizan en pocas cantidades y sobre todo los utilizamos bajo un origen natural. Aquí mismo nosotros con nuestros alumnos preparamos diferentes sustancias que posteriormente darán paso a la formación de medicamentos, a la conformación de medicamentos. Realmente soy jefa de la unidad politécnica de integración social, donde manejamos la unidad médica y a su vez las tres especialidades, como es la clínica de acupuntura, la clínica de odontología y la unidad médica homeopática. Estos son los tres servicios que damos en general y los que nos enfocamos. También contamos con especialidades como es dermatología, geriatría y gerontología, inmunología y también contamos con otorrinolaringología. Estas especialidades, estas clínicas están abiertas al público en general. No solamente atendemos a los docentes, a los alumnos, a los trabajadores que necesitan la atención, sino también al público externo. Muchas veces vienen buscando una terapéutica alterna y aquí se las podemos dar. Aquí atendemos pacientes externos, no discriminamos a nadie, aquí recibimos a cualquier paciente. Normalmente esta consulta de homeopatía es muy diferente a la medicina tradicional, por llamarlo así, o la medicina general que vemos de manera frecuente. Aquí abordamos al paciente de una manera muy completa, tanto lo físico como lo mental. Y normalmente una consulta de homeopatía dura más o menos una hora en promedio, porque abordamos mucho del paciente y lo queremos conocer a fondo para ver qué es lo que puede estar causando esa patología de base o esa enfermedad que lo trae a la consulta. Entonces eso sí conlleva hacer una historia clínica muy larga para comprender qué le está pasando al paciente. Es muy, muy completa. Tenemos aquí médicos preparados para que puedan atender y abordar al paciente en toda la extensión. Contamos también con la farmacia homeopática donde se surten estos medicamentos a base de diluciones y lo que conocemos también como glóbulos para que puedan empezar sus tratamientos. La unidad médica está localizada en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Aquí los esperamos de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pueden venir a agendar su cita, pueden llamar vía telefónica para también hacerlo y en verdad estamos aquí para ayudarlos, atenderlos y encontrar algo diferente en estas terapéuticas y que en verdad les ayuda muchísimo tanto la acupuntura como la homeopatía. Es algo complementario para su salud. De médico, señora mi partero, contamos con dos grandes especialidades, la de especialidad en terapéutica homeopática y la especialidad en acupuntura humana. Contamos también con dos maestrías y contamos con un doctorado. La carrera en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tiene una duración de 7 años. Se divide en varios segmentos. El primer segmento, que es de primero a quinto semestre, que lo denominamos como básico. Todas las unidades de aprendizaje son tomadas en la escuela. Después, de sexto a décimo semestre, es la unidad clínica, donde la mayoría de las asignaturas son tomadas en las unidades médicas de diferentes partes de la ciudad. Después pasamos al año de internado, que es aquí donde ya los médicos que terminaron sus estudios teóricos pasan a cualquier unidad médica hospitalaria por las habilidades prácticas. Y después concluyen un año más de servicio social, donde viajan a alguna comunidad donde se ha requerido el servicio de médicos. Empezamos desde los primeros semestres con materias como Historia de la Medicina y la Homeopatía, para que el alumno conozca de dónde viene esta terapéutica. Posteriormente, se estudian las bases sobre las cuales se fundamenta y se estructura toda la terapéutica. Y posteriormente, hay unas materias en donde se estudian los medicamentos homeopáticos de forma individual, de forma comparada. Son materias que se llaman farmacodinamia homeopática, que es el estudio de los medicamentos. Y posteriormente, materias de clínica terapéutica homeopática, desde la formación de cómo es el abordaje con el paciente, cómo se lleva a cabo la toma del caso, el seguimiento posterior después de la prescripción de los medicamentos. Y el uso de la homeopatía en diversas especialidades, pediatría, ginecología, cirugía, etc. De las ventajas que tiene cursar 10 semestres más de la terapéutica homeopática, es que el médico egresado tiene una visión más integral y puede tener una visión global de cómo va a poder utilizar esta herramienta terapéutica en cualquier afección que como médico pueda diagnosticar.